Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos para presentarles TV Sur Noticias, edición correspondiente a hoy miércoles, edición del mediodía. Bueno, en esta edición estaremos compartiendo algunas importantes informaciones que han sido noticia en las últimas horas. La sala constitucional resuelve a favor de vecinos de Arizona y la municipalidad tendrá que solucionar problemas de las calles. También seis estudiantes de la zona sur del país brillaron en la Olimpiada de Matemáticas de Primaria. Estaremos compartiendo estas y otras informaciones. Pero antes, vamos a conversar unos minutos con el escritor don Gerardo Ramírez Marín. Recientemente salió a la luz pública, hizo el tiraje correspondiente de un libro muy importante con la lengua al hombro. Este que ustedes pueden apreciar en estos momentos. Vamos a ver si por ahí lo podemos enseñar a los queridos televidentes. Sí, muy bien. Con la lengua al hombro. Está interesante este título de este libro. Primero que todo, pues agradecerle su participación, don Gerardo. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. No, mi agradecimiento es para ustedes y la felicitación y feliz de estar en este medio tan importante de la zona. Y muy agradecido por usted, don Francisco. Por disculparme, no, muchas gracias. Muy bien, disculparme porque el día que usted muy amablemente, pues, me invitó al lanzamiento de esta bonita obra, con la lengua al hombro, actividad que se realizó en días pasados aquí en San Isidro del General. Cuéntenos algo, don Gerardo. Bueno, usted es un escritor autodidacta, nos decía. Cuéntenos algo de este libro. ¿En qué consiste? Bueno... Por decir este, pero tiene como siete, ¿verdad? Que ha escrito. Por aquí tenemos otros, Senderos de Salvación. Y ahorita usted nos da a conocer el nombre de algunas obras que tiene por ahí. De acuerdo. Bueno, este don Frankin... Entremos con este, don. Sí. Este, yo digo que es este Hijo del Primero. ¿Hijo del Primero? Hijo del Primero porque cuando es... ¿Hijo de cuál? Edité el Primero, Repasos de una Vida. Ajá. Este, alguien me dijo que no podía yo editar este libro, porque hablaba mucho de dichos y refranes y que ya eso no se usa. Pero bueno, como digo, uno de los dichos acá, así nací y así soy. Al burro le ponen freno, pero no a mi inspiración. Y dije yo, algún día voy a escribir solo uno de dichos y refranes. Y también hay otro dicho que dice, al que no quiere tal caldo, dos tazas. Entonces, aquí es una recopilación de más de 1.400 dichos y refranes. Pero si cuando vuelva a hacer otro tiraje, ya tengo varios más, porque uno se va recordando. Ahora en el camino venía yo recordándome de un par de dichos que estoy seguro que no están acá. Pero sí, este es como un rescate de la cultura nuestra. Y los abuelos le enseñaban a uno, mis padres, eran alfabetos, sin embargo, leo tanto a mi padre. Y él enseñaba de esa manera a uno, con dichos y refranes. Dicen que los refranes y los dichos son evangelios chiquitos, ¿verdad? Y que el refrán del abuelo es real y verdadero. El dicho es una anécdota, dice aquí, es una anécdota, un consejo u observación de la sabiduría popular. Así es, sí. Y a quién no nos han enseñado con dichos. A mí me llama la atención que eso se está perdiendo. Sin embargo, todavía hay niños, jóvenes, que recuerdan mucho. Uno les habla. Yo eso lo aplicaba cuando hacíamos convivencias. Trabajamos en la iglesia con jóvenes. Uno dice la primera parte de un dicho y ellos responden la otra parte, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí. Este nombre con la lengua al hombro. Bueno, el título de este libro es curioso porque cuando uno escribe un libro, a veces lo hace partiendo del título. O a veces el título va saliendo de acuerdo a lo que uno vaya escribiendo. Pero este yo no sabía y se me ocurrió, para guardarlo ahí en la computadora, simplemente le puse ese título con la lengua al hombro. Y con la lengua al hombro, entonces, mucha gente cree que es de chismes, ¿verdad? Sí. Porque antes decían que el jubilano se echó la lengua al hombro porque andaba contando, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Pues aquí yo me eché la lengua al hombro para recordar los dichos y los refranes y repetirlos, ¿verdad? Entonces, por eso es tamaña lengua la que tiene la portada ahí. Más de mil cuatrocientos dicharachos, dichos y refranes están aquí en este libro. Sí, hay más de mil cuatrocientos. De veras. Sí. Y yo los hice en apartaditos ahí más o menos para que... Y están numerados de fácil lectura y para encontrarlos. Correcto. Don Gerardo, ¿desde cuándo se dedica usted a escribir libros? Bueno, esto seguro yo lo llevaba en la sangre y quizás no lo sabía porque, bueno, yo como no pude estudiar, me sacaron de la escuela para trabajar, como soy el mayor de muchos hermanos, entonces me dediqué a autoformarme yo solito, ¿verdad? Por eso me llamo escritora autodidacta y a leer de todo lo que se me pusiera por delante. Y entonces los libros son como la llave que me han abierto a mí en muchas puertas en la vida y ellos son mis compañeros de viaje, así los llamo mis amigos. Yo quiero mucho los libros, ¿verdad? Yo les compro un libro y ahí están. Hace poco mis nueras vinieron a ayudar a mi señora a sacar cosas que yo tengo guardadas ahí y unas cajas con libros y mientras ellas sacaban por un lado yo metía por el otro. Los libros no, yo me saco cualquier cosa pero los libros no. Inclusive los leídos, yo tengo por el Quijote La Mancha, lo he leído dos veces por puro gusto. Sí, entonces le doy mucho a los libros, por eso me animé ya en el 2014 que hice el primero. ¿El tiraje de cuántos ejemplares, don Gerardo? Bueno, de ese son 300. ¿300? Sí, sí. ¿A dónde se pueden adquirir los libros? Están en los puntos de la cadena, están en la librería Palmares y en la Cámara de Comercio también están, en Radio Cultural, ahorita están ahí algunos en exhibición en el Complejo Cultural también. ¿El costo, don Gerardo? Ese vale 6.500. 6.500 con la lengua al hombro. Con la lengua al hombro, sí, y efectivo. Correcto. ¿Y qué tiene proyectado, don Gerardo? Bueno, este... ¿Qué se le queda por ahí para...? Le decía así, fuera de cámaras que van quedando a puntecillos, ¿verdad? Entonces, tenía dos ideas. Una, porque las ventas han sido mi pasión en la vida siempre, y entonces, escribir algo sobre las ventas. Tengo como un título ahí en la cabeza de, este, el arte de vender. Pero también tenía, y tengo otros apuntes ahí, del general de ayer. Y entonces, cuando hice el evento literario para dar a conocer los libros, una señora me dice, por favor, cuando escriba algo, escriba algo de la historia de Pérez. Yo sé que hay mucha historia, y hay mucha gente con capacidad superior a la mía para escribir, porque nosotros tenemos una historia riquísima. Pero se escribe más bien poco. Y entonces, este, estoy ya trabajando en ese, en el general de ayer, este, recopilando datos, por lo menos. Muy bien, don Gerardo, agradecerle su presencia, este ratito que ha compartido con nosotros. Así es que, con la lengua al hombro, ¿algún teléfono, don Gerardo, también? 70 12 6373. 70 12... 6373. 6373. Ahí es el teléfono suyo. Ese es el teléfono mío, sí. Así es que, adquirir, ahí por ahí tiene otros, así rápidamente el título de esos, don Gerardo. Está el primero, Retazo de una vida. El segundo, que es parte de la autobiografía, Memorias en un atardecer. Crónicas del Grupo de Promoción Cristiana, porque trabajamos ahí más de 15 años. Procedimientos básicos para realizar reuniones y asambleas. Y antología de la oración cristiana. Y este, está mi familia y yo. Y ese que hice en pandemia, que se llama Senderos de Salvación. Senderos de Salvación. Son 15 temitas, de acuerdo, los temas son inspirados por unas cancioncitas que tengo ahí en Facebook. Muy sencillas, pero de corte espiritual. Y entonces, por cada canción, hice un tema y al final está en código QR la cancioncita en el libro. Correcto, sale oneroso esto también. Ah, sí, claro. Tiene su costo. Ah, sí, tiene su costo, claro que sí. Su costo y me imagino que su tiempo. El tiempo, sí. Sí, de veces, mi señora dice que yo estoy medio chiflado porque ya se me levanto a las 2 de la mañana a escribir. Pero cuando llegan esos ramalazos de inspiración. Hay que agarrarnos. Hay que agarrarnos. No se levanten. Sí, no se van. Sí. Don Gerardo, como siempre, muy gentil. Demasiado agradecido, don Franklin. Muchas gracias. Muy amable usted. Suerte y éxitos. Bien, ya continuamos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con noticias de este mediodía.